Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador realizó un enlace virtual hasta Nueva York con el embajador de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente. El embajador informó que México presentó una propuesta para que las Naciones Unidas intervengan y tomen medidas urgentes a fin de evitar el acaparamiento y encarecimiento de los insumos médicos que requieren todas las Naciones en este momento crítico, todas las Naciones que están siendo afectadas por el coronavirus. Y para hablar de este tema, me voy a enlazar ahora a Nueva York con el embajador Juan Ramón de la Fuente, a quien le agradezco infinitamente que haya aceptado esta conversación. Embajador, muy buenas noches allá en Nueva York. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos muy bien embajador, ¿qué tal usted? ¿Cómo se siente de salud? ¿Cómo va evolucionando el virus? ¿Ya está pasando? ¿Qué nos podría contar de eso? Creo que sería importante empezar por ahí. Voy de salida, Hernán, muchas gracias y gracias a aquellos que me han expresado su simpatía en este proceso. Ya voy de salida, tuve un cuadro muy leve. Quiero decir, como seguramente lo tendrá el 80% de quienes se infectan del virus, porque este es el curso clínico que toma en la mayoría de los casos. Entonces, por fortuna, pues yo estuve en este grupo mayoritario, el curso clínico fue relativamente leve, ya tuve una primera prueba negativa, quiere decir que ya el virus salió de mi organismo, y el lunes se me haría una nueva prueba para estar ya totalmente seguro que ya no estoy en posibilidades de contagiar a otros. No quiere decir, y esto es importante, que no tenga que seguirme cuidando. Mientras dure la pandemia, todos debemos de seguirnos cuidando, porque incluso aquellos que ya estuvimos contagiados y que hemos desarrollado anticuerpos, no tenemos la certeza, Hernán, de que estos anticuerpos nos protejan, no sabemos qué tanto nos protegen, no sabemos durante cuánto tiempo, entonces es mucho mejor seguir teniendo mucha cautela. Yo, desde luego, estoy donando un poco de mi sangre para que vean estos anticuerpos y para ver si eventualmente este tipo de plasmas de quienes ya desarrollamos anticuerpos pueden servirle a otros pacientes, sobre todo los que están en un estado crítico, porque esta pandemia no se va a resolver hasta que no encontremos o una vacuna o un tratamiento realmente eficaz. Claro, y ante la poca información que tenemos y el poco conocimiento que tenemos del virus, todas y todos tenemos que ser muy cautos en este momento, incluso quienes ya tuvieron la enfermedad. En efecto, yo les diría para fines prácticos, a ver, todas las precauciones son pocas, cuídense porque además al cuidarse ustedes están cuidando a sus seres queridos. Claro. Muchos de los contagios que ha habido, por ejemplo, en Nueva York, parte del problema fue que muchísima gente, ahora con todas las pruebas que se están haciendo, se ha ido detectando cada vez más personas que eran asintomáticas, que no presentaron ningún síntoma, entonces nunca se supieron enfermos, no se cuidaron lo suficiente y contagiaron a muchas más. Sí. Nosotros... Hay un riesgo ahí que de verdad no debemos de confiarnos. Nosotros tuvimos un caso, embajador, de una entrevista que hicimos aquí con una migrante mexicana allá en Nueva York, que su hijo se contagió en la escuela y la escuela por algún motivo no reaccionó a tiempo, no dio bien la información, se terminó contagiando toda la familia, uno de los parientes murió, bueno, realmente una situación dramática porque para muchos mexicanos allá ha sido difícil, incluso nos contaban acceder al sistema de salud, etcétera, pero me estoy desviando y quisiera entrar en materia, si me lo permite, embajador. Por favor, Hernán, a tus órdenes. Muchas gracias. Vamos a hablar de la iniciativa mexicana que fue el tema inicial, pero te agradezco que me hayas preguntado por mi salud y me dio oportunidad de compartir algunas ideas con tu auditorio. Desde luego. La iniciativa mexicana surge, como lo decía, del planteamiento que le hizo el presidente López Obrador a los jefes de Estado y de gobierno del G20 hace algunas semanas, que les dijo, oigan, sería muy bueno que pensáramos en cómo podemos, entre todos, evitar que haya acaparamiento, especulación, encarecimiento de los diversos insumos que se requieren para contender con la epidemia. Y para ello sería bueno que la ONU asumiera un papel más activo. A partir de ello fue que estas ideas las tratamos de plasmar en una iniciativa de resolución que dijera justamente esto y que la compartimos con todos los países miembros de la ONU para su análisis, para su discusión. Estamos trabajando en la ONU desde hace más de un mes por vía virtual, porque está hace mucho que no hay actividades presenciales, obviamente, pero se trabaja y se trabaja, digamos, a otro ritmo, pero bien. El hecho es que al día de ahora que estoy hablando contigo, esta mañana decíamos con el señor presidente, hay 161 países que han copatrocinado la iniciativa mexicana, esta noche te puedo informar a ti, a tu audiencia, que ya son 166, se acaban de subir de Suiza y Serbia para copatrocinarnos. ¿Qué quiere decir copatrocinar una iniciativa? No es nada más apoyarla, es hacerla propia, es hacerla suya, es asumir de entrada los compromisos que conlleva dicha resolución. Y el compromiso fundamental es que los países que la suscriben se comprometen a que en el ámbito de sus marcos jurídicos actuarán para evitar esto que fue lo que planteó el presidente, el acaparamiento, la especulación, el enriquecimiento, el lucro, y que esto nos lleve a que una vez más, cuando salgan las vacunas que ahí vienen, cuando salgan los medicamentos realmente efectivos que ahí vienen, vayan a dar, como siempre ha ocurrido, a la gente rica de los países ricos. Entonces, se trata de decir, a ver, oigan, esto es un tema global, tenemos que enfrentarlo con solidaridad, con unidad, pero claro, del dicho al hecho, pues hay efectivamente un gran trecho. Entonces, llevamos un muy buen apoyo, pero ahora falta, las siguientes 72 horas son claves, porque como no estamos pudiendo tener sesiones presenciales, mira, te comento rápidamente, si hubiéramos tenido una sesión presencial, esto ya hubiera quedado aprobado, porque habitualmente se requiere de una mayoría calificada, o sea, de dos terceras partes de los países, 128 países, nosotros tenemos ya más de 160. Pero como estamos trabajando en esta dinámica de distancia, ahora que ya se ha presentado la iniciativa, corren 72 horas de lo que se conoce como un procedimiento de silencio, y durante estas 72 horas, cualquiera de los 193 países puede objetar la resolución. Sí. Embajador, déjeme hacerle un comentario. Yo, y voy a sonar muy salamero, lo anticipo, pero yo sí estoy muy gratamente sorprendido por este entusiasta apoyo que ha recibido esta iniciativa de México, por dos razones. Una, porque se derriba el mito de que el gobierno de López Obrador no había interés en la política exterior, que el presidente López Obrador es un hombre parroquial, que no ve el mundo y no piensa en el mundo. Una vez más, esto se ve que esto no es cierto. Y en segundo lugar, porque pareciera que están volviendo las épocas del, las mejores épocas, yo diría, de la política exterior mexicana. Hacía tiempo que México realmente no figuraba demasiado en Naciones Unidas, y por lo visto, eso estaría empezando a cambiar. Pero yo le quisiera preguntar, ¿cómo se logró un apoyo tan entusiasta de tantos países para promover una iniciativa como esta? Pues mira, Hernán, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con tu planteamiento inicial. El mayor valor, a mi juicio, que ha tenido hasta ahora, el gran respaldo que se ha encontrado, es que México en efecto tiene. Y a veces no lo vemos, porque los problemas internos nos impiden ver cómo estamos siendo vistos desde fuera, en el mundo. México tiene prestigio, México tiene autoridad, México tiene credibilidad, y por eso hay 165 países respaldándonos. Si no, pues esto no ocurriría, no es fácil. ¿Cómo se logró? Primero, la iniciativa es buena. La iniciativa es muy buena, es visionaria, se anticipa a lo que va a venir. Fíjate, Hernán, si ha habido especulación con los cubrebocas, hombre, ha habido acaparamiento con los cubrebocas, son muy importantes, pero ahora imagínense lo que va a pasar cuando salgan las vacunas. Si ha habido especulación con los ventiladores, que son muy importantes para los enfermos críticos, imagínense lo que va a pasar cuando empiecen a salir, que ahí vienen los primeros medicamentos que verdaderamente son eficaces contra el coronavirus. Entonces, es una propuesta sensible, visionaria, y que a todos nos conviene en un esquema ideal, que sería el de un mundo más solidario que no tenemos. Claro. ¿Qué otros países se subieron a esta iniciativa e hicieron posible que, digamos, que tuviera tantos apoyos? ¿Quiénes fueron críticos? A ver, pero te comento, algunos europeos, está España, desde luego, que jaló muy bien desde un principio, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, están varios de los países nórdicos, está Noruega, está Finlandia, en América Latina, pues está Colombia, está Perú, está Argentina, está Chile, está todo el Caribe, todo el Caribe, está Corea, está China, y hay un buen número de países africanos, está Sudáfrica, está Kenia, está Zimbabue, en fin, no me los sé todos así de memoria ahorita, pero traemos de todas las regiones del mundo. Ahora, ¿cómo se logró? Bueno, pues haciendo política, haciendo buena diplomacia, yo tengo que agradecer primero a mi equipo en la Embajada de Nueva York, es un equipo pequeño, joven, de mujeres y de hombres, nos hemos metido de lleno, desde la distancia del confinamiento, a trabajar en esto, y también quiero decir que ha sido una tarea de equipo, Hernán, le agradezco al canciller Marcelo Ebrard, que me ha dado libertad y apoyo, y a todo el servicio diplomático de México, porque hubo mucho trabajo que hicieron nuestras embajadoras y nuestros embajadores en diversas capitales del mundo, para meter un poco de presión, para decirles que para México esta era una iniciativa importante, que la valoraran en sus posibles consecuencias benéficas, y bueno, en unas cuantas semanas se conjunta este gran apoyo, que la verdad sí, no es común que un solo país logre convocar a tantos otros países en torno a una iniciativa muy específica, en relativamente poco tiempo, porque a veces hay resoluciones en la ONU, Hernán, que yo digo que son como esos desplegados que los firma mucha gente, y los firma tanta gente porque no dicen nada, entonces todo el mundo lo firma, porque como no dicen nada, pues está bien. A veces hay resoluciones en Naciones Unidas que sí, pues todo el mundo las apoya, porque son muy declarativas. Esta es una resolución que mandata específicamente al secretario general a que coordine estos esfuerzos con el propósito de evitar que ocurran todas estas cosas. Y obliga a todos los países que la suscriben a que desde su propio marco jurídico hágalo conducente para evitar que esto ocurra. Ahora, si se adopta el lunes por la tarde, que no quiero de ninguna manera sonar ni triunfalista, ni decir que ya llegamos, estamos cerca, pero no hemos llegado. Nos la puede con uno, que lo vete, no la liquida, pero sí, digamos, la congela. Embajador, pero también hay una mala noticia, digamos, a pesar de la buena noticia, ahora sí que hay una buena y una mala. La mala es que hay ausencia de algunos países importantes, el más importante, Estados Unidos, pero también Brasil, Rusia, Irán y Arabia Saudita. Ya tengo esta información. ¿Hay alguna razón por la cual estos países no se han sumado y qué importancia tiene o en qué puede afectar que Estados Unidos no se haya sumado? Mira, de los 15 miembros del Consejo de Seguridad no se han sumado ni los Estados Unidos ni Rusia. Habitualmente ellos no copatrocinan, también debo decirlo. Pueden, porque la otra forma de que esto siga avanzando es que algunos países, que ya me lo dijeron, es, oye, nosotros no vamos a poder copatrocinar, pero los vamos a acompañar en el silencio. Es decir, no van a objetar. Y esto también es absolutamente válido y muy importante en este momento. Es decir, tener ya muchos más copatrocinios, pues para empezar ya no hay tantos países que nos faltan y yo espero que muchos de ellos nos acompañen en el silencio. Con otros países en este momento tenemos posturas distintas. El que no estén copatrocinando, aquí lo inusitado es el número de copatrocinios que se ha logrado. Porque, insisto, Hernán, copatrocinar no quiere decir apoyar, quiere decir hacer propia. La mayoría de las resoluciones tienen mucho menos copatrocinios y acaban aprobándose. Bueno, esta lo que pasa es que es una resolución que hay que también decirlo. Bueno, pues claro que toca intereses, claro que estamos en medio de una guerra comercial, claro que se acaban de polarizar algunos países con la Organización Mundial de la Salud. Es decir, también hay que entender que estamos en una trama mundial muy compleja. Claro, embajador, y ya en términos prácticos, ¿cuáles serían si esta resolución se aprobara? ¿Qué estaría sucediendo en el mercado? ¿Qué tipo de medidas entrarían en vigor? ¿Cómo se traduciría esto ya, digamos, en algo palpable? Bueno, no lo sé, no lo sé porque nadie lo sabe. Es decir, primero hay que adoptar la resolución, las medidas que ahí se enuncian, que son muy concretas, y luego tratar de ver que, por un lado, el secretario general, que debo decir que es un tipo de primera, no sé si lo conoces, Antonio Guterres, primer ministro de Portugal, es un socialdemócrata, buen amigo de México, un hombre muy inteligente, por cierto, un hombre de estado, obvio, de estatura mundial. Pero el secretario general de la ONU también tiene un margen relativamente estrecho de acción, necesita mandatos, en este caso, un mandato de la Asamblea, que es lo que se le estaría dando a través de esta resolución. Entonces, el secretario general quedaría más empoderado para poder empezarse a mover, imagínate la trama tan compleja en la que va a tener que moverse, lo está empezando a hacer, pero con este respaldo creo que lo podría hacer todavía con más fuerza, para tratar de coordinar los esfuerzos y tratar de que efectivamente se lograra que no hubiera ahí una rebatinga y un acaparamiento. Y por otro lado, en lo que sería la base, propiamente cada uno de los estados comprometerse. Bueno, esto a la hora de la hora, qué tanto funcionará, no lo sé, pero me parece que lo que es meritorio es que este propuesto es que tenga apoyo y es que vaya avanzando. Porque la otra alternativa es que no hubiera nada de esto o la otra alternativa es que la ONU no tuviera elementos para poder participar más activamente. Si alguien puede poner cierto orden en este caos mundial, porque es un gran caos, en medio de esta pandemia, los países tratando de lidiar lo mejor que pueden, unos mejor, otros peor, con una rebatinga que va desde hisopos para hacer las muestras de exudados nasofaringios, cubrebocas, máscaras, lentes, batas, ventiladores. El mundo está en una dinámica muy caótica. La pregunta es quién o cómo podemos poner algo de orden. Claro. ¿Habría algún organismo del sistema de Naciones Unidas que se encargaría, digamos, de echar adelante esto? ¿Hay alguna idea al respecto? Sí, claro. La resolución lo señala la oficina del secretario general. Es directamente la oficina del secretario general. Sí. Él tiene que generar una... La propuesta dice que se genere una task force, un grupo de trabajo interagencial, en donde juega un papel importante, obviamente, la Organización Mundial de la Salud, pero tiene que participar UNICEF, tiene que participar el PNUD, tiene que participar muchas agencias, porque no es un asunto que una sola pueda resolver todo. Si queremos incrementar, digamos, la cadena productiva de insumos, pues entonces, de insumos para contender con la pandemia, me refiero, ¿no? Pues necesita haber una interacción con los organismos financieros internacionales. La trama es muy compleja. El que se adopte la resolución si se adopta el lunes, no es más que el inicio. También lo quiero dejar muy claro, pero lo que me parece que puede ser, desde mi perspectiva, es meritorio, es que sea una propuesta de México y que hasta ahora es la que más puntualmente está señalando por dónde pueden estar parte de los grandes problemas en los próximos meses. No es tanto para cómo vamos a contender mañana, que ya sabemos que hay que seguir con el distanciamiento físico, etcétera, aplanar la curva. Eso nos permite administrar la epidemia, evitar que nuestro sistema hospitalario se sobresature y se colapse. Pero la solución vendrá cuando vengan estos insumos que verdaderamente resuelven, y me refiero a medicamentos o vacunas. Y ahí es donde esta resolución, si ya está debidamente instrumentada, puede ayudarnos o puede no, no lo sé, pero bueno, creo que muestra la mejor tradición diplomática de México, una política multilateral y una política de buscar soluciones conjuntas en lugar de confrontaciones. Esto ha sido la esencia de la política exterior de este gobierno y esto es lo que nos permite también tener en este momento una fuerte candidatura para el Consejo de Seguridad para los próximos dos años. Desde luego, pues felicidades embajador, porque creo que independientemente de lo que pase, ya es un triunfo para México haber reunido esta cantidad de apoyos a una iniciativa tan importante. Gracias por esta comunicación. Al contrario, Hernán, gracias, y solo resaltaría un último punto, es trabajo de equipo, este es trabajo de la Cancillería Mexicana, ahí vamos todos, hay que trabajar en equipo, si no estas causas nunca salen. Gracias por todo, buenas noches y cuídense porque este virus es muy traicionero y no hay que confiarnos. Gracias, embajador, muy buenas noches.